2.38, ante la cantidad de preguntas que han surgido sobre las medidas y los alivios que se están tomando los bancos, buscamos a los directivos de las entidades financieras para tratar de resolver la máxima cantidad de inquietudes posible. Preste atención. Si usted necesita tomar los beneficios bancarios de congelamiento de pagos por los siguientes meses, debe acercarse a su banco para conocer las especificaciones o puede contactarlos por medio digital, llamar o ir personalmente. La mayor medida que hemos visto son periodos de gracia o congelamiento de pagos que va desde tres meses hasta seis meses. Valide con su entidad. Algunos lo están haciendo de manera automática. No se preocupe, usted siempre va a tener la posibilidad de poder levantar la mano y decir, yo puedo seguir cumpliendo con mis obligaciones o manténgame las condiciones iniciales de mi crédito. Y no se preocupe, si usted se acoge al congelamiento de los pagos, no tendrá ningún reporte negativo ante las centrales de riesgo. Recuerde que no va a cambiar su calificación de riesgo en las centrales, no va a haber un cambio de percepción de riesgo dentro de la entidad financiera. El monto de la deuda tampoco se va a aumentar y tampoco va a pagar más intereses de lo planeado. El acuerdo es no pague ahora, pero paga después, sin ningún tipo de encarecimiento o sanción. Los hipotecarios y los instalamentos, lo que se ha previsto es que podamos diferirlos de uno hasta seis cuotas y se pondrán al final del préstamo. Para las tarjetas de crédito, también hemos previsto la posibilidad de diferir de uno a cuatro cuotas, que también se pondrán rediferidas al final del préstamo. Incluyendo capital, intereses y otros conceptos. Es importante que sepas que la vida del crédito será alargada por el mismo número de meses de la prórroga y que esto no te generará reportes negativos en centrales de riesgo. Recuerda que los consumos que hagas con tus tarjetas de crédito podrán tener un periodo de gracia de dos meses. Y aunque congele su pago, puede seguir utilizando sus tarjetas de crédito. Recuerde que las tasas de interés en la mayoría de los bancos no se modifican. Cuando se reanude el pago, la cuota pactada será la misma que traída. Los bancos siguen haciendo anuncios. El Banco Agrario también decidió prorrogar automáticamente las deudas de 186 mil clientes. Ellos son vendedores informales y necesitan una prórroga de 120 días tanto a intereses como a capital y se la estamos haciendo automáticamente. Y estamos haciéndole prórrogas a esos deudores de libranzas que por efectos de esta crisis no nos están pudiendo pagar sus deudas. Recuerde, es indispensable que contacte a su banco para saber cuáles son las condiciones de cada entidad y según el producto que usted tiene.